¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, excelente inicio de semana para todos. Así es, mucho calor, ya tenemos una sensación térmica de 38 grados. En la mesa norte de nuestro país, una onda de calor estará generando temperaturas máximas de hasta 49 grados en Baja California en estos próximos días. Vaya 40, información del pronóstico del tiempo con mi compañera Eveline Jiménez. La mesa líder en soluciones auditivas ya está en Tampico. Si usted que nos está viendo tiene problemas para escuchar bien o conoce a alguien, vea la siguiente información. Y al volver de la pausa, lista la información del pronóstico del tiempo con mi compañera Eveline Jiménez. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos, excelente inicio de semana, mucho calor aquí en nuestra zona y en gran parte del país, al inicio de punto de vista les había comentado que tenemos la presencia de una onda de calor. Esta onda de calor está afectando principalmente la mesa norte del territorio nacional. Estados como Sonora, Chihuahua, incluso en Baja California también, se han estado presentando temperaturas que están superando 40 grados desde muy temprano. Incluso para el día de mañana ya se está pronosticando que en Mexicali el termómetro está alcanzando 48 grados centígrados. La temperatura máxima, todavía falta ver cómo se van a presentar las sensaciones térmicas. Todo esto debido a una onda de calor que está afectando la mesa norte, como les estaba comentando. Muy baja probabilidad de precipitación debido a la presencia de estas temperaturas tan cálidas y así se espera que se mantengan las condiciones durante gran parte de esta semana laboral. Hay que tomarlo en cuenta. Aquí en nuestra zona, las sensaciones térmicas a partir del día de mañana posiblemente ya lleguen a registrar 38, 39 grados. Será a partir de este próximo miércoles cuando se esté incrementando de forma ligera la sensación térmica en el sur de Tamaulipas. Hasta el momento se descarta la probabilidad de que se registren lluvias en nuestra zona y en la mayor parte del litoral del Golfo de México. Sin embargo, tenemos la presencia de onda tropical número 19 y la onda tropical número 20 que comenzó a formarse el día de ayer. Se está desplazando hacia el oeste y estará afectando conforme vaya ingresando a nuestro país. La península de Yucatán posteriormente seguirá moviéndose hacia el oeste, reforzando la inestabilidad que han dejado las anteriores ondas tropicales. Les comento, se espera que se registren precipitaciones y posiblemente actividad eléctrica en el transcurso de estos próximos días en el sureste mexicano. Y asimismo, posiblemente se lleguen a registrar la presencia de algunas granizadas de forma ligera en zonas altas del sureste de nuestro país. Mientras tanto, vamos a continuar con calor en gran parte del territorio nacional. Y como les estaba comentando, Baja California se verá afectado con la presencia de estas temperaturas sumamente cálidas que desde hace unos días ya han generado inestabilidad. Vamos a ver las condiciones actuales. Tenemos una temperatura que hasta el momento se reporta en 32 grados. La sensación térmica, como les habíamos comentado, es de 38 grados centígrados. En la siguiente imagen les estaré mostrando la humedad que ha estado registrándose un tanto alta aquí en nuestra zona. Desde hace unos días tuvimos una humedad del 56%. Si me pueden cambiar la imagen, por favor, porque habíamos estado presentando un incremento en cuanto a la humedad aquí en nuestra zona. Y eso estuvo generando el molesto bochorno. En el sur de Tamaulipas, posiblemente estas condiciones continúen en nuestra zona. Como les había dicho, humedad 61%, punto de rocío 24 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura. Y el puerto de Tampico permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se está registrando del este a una velocidad de 23 kilómetros por hora. Y la presión atmosférica, ligeramente alta, 1014 milibares. Lo saben, la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1,012 y 1,013 milibares. Esto se vio todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente tarde para todos ustedes. Los invito para que sigan a Noticieros Punto de Vista en sus redes sociales oficiales. Cualquier duda o comentario, con muchísimo gusto también estaré dando respuesta a cada uno de ellos a través de mis cuentas en redes. Agradezco el patrocinio de mi beso y el día de hoy a Circus Boutique. Gracias. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas. Nuevo Laredo con 39 grados centígrados. Ciudad Victoria 37, Mante 36 grados aquí en nuestra zona. Continuamos con 32 grados. Reinos y Matamoros 39 y 37 grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días. La probabilidad de precipitación se mantendrá baja en nuestra zona. Vamos a tener una condición de cielo mayormente soleado. El día de mañana la temperatura máxima estará alcanzando 32 grados. La mínima será de 26. A partir de este próximo miércoles vamos a tener una temperatura máxima de 33 grados. Las sensaciones térmicas a partir de esta mitad de semana comenzarán a incrementarse. Estamos esperando que de nueva cuenta la sensación térmica posiblemente llegue a alcanzar hasta 40 grados centígrados. Hay que tomarlo en cuenta. El valor mínimo para este próximo miércoles será de 27 grados. Jueves 33 con 27. Como les comentaba, la probabilidad de precipitación 10%. Será una semana de mucho calor en nuestra zona. Recuerden que tenemos una onda de calor que está afectando principalmente la mesa norte de nuestro país. Algunos estados con temperaturas máximas de 48, 49 grados centígrados. Sensaciones térmicas obviamente mayores a estos valores de temperatura. Que tengan una excelente tarde, cuídense mucho. Hasta luego. Las personas deben cuidarse mucho, tratar de no salir en horarios a partir del mediodía hasta las 4 de la tarde. No se expongan, hay que protegernos y estar muy bien hidratados. Eso sí, muy bien hidratados. Bien, pues muchísimas gracias por su atención. Y recuerden que lo esperamos mañana a las 2 en Punto de Vista. Buenas tardes, gracias. 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 Gracias.